Sábado 16, te presentamos el grupo tropical más solicitado en Acrópolis Clásico. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Los del fuego, en vivo. Tu ropa está en, lentamente, soy un espía, un espectador. Lo mejor de la cumbia santafesina. Los del fuego, en Acrópolis Clásico. Sábado 16.